Las personas mayores merecen una sociedad más solidaria. Avancemos hacia un cambio en las relaciones sociales. ¡A la abuela! ¡Oh! ¡Qué horror! Hagamos esas relaciones mucho más afectivas. El abuelo. No dejemos que la soledad y el aislamiento separe generaciones. Conectemos experiencias, saberes y proyectos. Porque las generaciones ganamos si aprendemos unas de otras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!